¿Qué es el uso de las redes sociales? ¿Qué es el uso de las redes sociales? Que las agencias puedan tener una información diferente o complementaria a la que utilizan. En el artículo nosotros hemos organizado un desastre natural como el Urcan Sandy, pero también hemos comprobado que tiene utilidad en terremotos, en inundaciones, en tormentas y en tornados, por ejemplo. En este estudio hemos utilizado todos los tuits geolocalizados en Estados Unidos que sucedieron en el periodo que tuvo lugar el Urcan Sandy, aproximadamente unos cientos de millones de tuits. Y en particular luego nos hemos centrado en aquellos que estaban en los estados de Nueva York, sucedían en los estados de Nueva York y Nueva Jersey. Esto es una colaboración que hemos hecho con el NICTA en Australia y con las universidades de California en San Diego. Nosotros creemos que el cambio climático va a provocar que cada vez sucedan más eventos de estos desastres naturales y por tanto el uso de las redes sociales va a permitir tener una información complementaria a este tipo de eventos que cada vez van a ser más frecuentes. De hecho, estamos haciendo otro tipo de investigación en el cual estamos intentando ver qué relación existe entre la actividad de las redes sociales y este supuesto cambio climático que va a afectarnos en el futuro.